El día de hoy venimos a visitar a alguien muy importante que ustedes todos ya conocen Como yo soy caballerosa entonces No hombre, vos no sos caballera Yo soy caballero Tú tienes que ser la madriz Yo soy caballero Entonces, es que estaba limpiando la cámara porque se miraba algo así En pañano Ahí si te miras bien, ve Natural Sí Ay, qué pecado Algo nueva Bien Esta mujer Ahí está frijol, ve Frijol y tortilla Hola, ya no Ah, qué bueno ¿Te bajas o sí? No, ya ves ahí una Ay, ya está bien Hola ¿Cómo está? Aquí mire tranquila Ay, qué bueno ¿Qué mire usted? Hola, bien Bien, gracias, ya sé Ah, bueno, sí Ahí está viendo videos que ya había estrenado su refri Sí, mire Hola Hola, ¿qué tal? Y su tele Ya, mire Ya, mire ¿Qué le gusta ver a usted la tele? Solo programas de Dios Ah, asustador Sí, solo programas de Dios Mi mamá me regañaba Mi mamá me regañaba porque yo era muy novelero cuando era pequeño Ah Sí Pero es bonito Terminaba una novela y comenzaba la otra y no hacía mis tareas Ajá Yo también miraba novela pero como ya tengo tiempo de estar en las cosas de Dios ya es poco lo que veo Ya cambia varias cosas Sí, porque las promesas de Dios hay que cumplirlas Es muy difícil pero uno mismo tiene que hacer eso Exacto Entonces uno va arrepintiéndose, arrepintiéndose ¿Verdad? Y las caídas que pasa a uno es que Dios lo está tocando a uno porque uno no termina su alma con el mal, ¿verdad? Entonces por eso mismo ya uno tiene que cambiar Sí Yo ya tengo tiempo de estar en lo cristiano ya Desde que tuve mi venta y Y todos se admiraban porque yo amanecía vendiendo en la noche aquí Yo salía a las 7 de la noche y entraba hasta las 6 y media de la mañana Permanecía toda la noche ahí en el parque vendiendo Para haberle sostener a mis hijos Sí, pues ¿Cuántos hijos tuvo usted, doña Cici? Cinco Ajá Entonces luché por ellos, va Y si estaba como estaba pero yo me siento feliz, tranquila, una paz en mi corazón Que luché por todo lo que... no le di grandeza pero... Y me sacrifiqué con ellos Por eso pues... Sí Y eso es lo que tengo paz en mi corazón Y eso es lo que tengo paz en mi corazón ¿Y hace cuándo que usted empezó a la iglesia? Ah, ya tiene como 8 años Por medio de mi venta y yo a veces he olvidado... Sí, le pedí a Dios porque mi venta estaba por medio de Dios ¿Verdad? Porque yo nunca he creído en cosas esas que me han enducido Por lo menos en esta enfermedad que tuve Me enducían y me enducían que vamos Pero yo decía ¿Por qué voy a ir? Si... Es de Valde que vaya porque... No, no, no me nací ahí, me ponía a otro lugar después porque... Había personas que me iban a ayudar pero que fuera un lugar de eso Entonces yo les decía que no, que no tengo tiempo, que no pueda Ah, no, está bueno No, pues un gran testimonio aquí de vida de doña Cici, va Sí Porque la verdad que ella ha pasado muchos, digamos, pruebas Sí, bajo Pero bendito sea Dios, Dios siempre lo ha tenido a usted en cuenta Y mire usted que... El gran cambio que tuvo ahorita porque es una bendición Qué bendición que tuve Qué bendición Adelante Necesitamos su presencia Póngase en frente a la palabra doña Cici Qué bendición pues que yo me he admirado y todavía siguen dando la bendición Pues yo agradezco mucho a las personas, principal a Dios Porque Él es el que da el oro y la plata Él es el dueño de todo eso Entonces Dios sabe a quién le da y Dios sabe a quién no le da ¿Verdad? Aunque una y luche, lo que luche, pero si Dios dice no, no Entonces pues es que yo le pido a Dios que me ayude, que me dé fuerzas Que quiero salir a caminar, quiero salir a volar como un águila Que Dios me lo va a permitir eso Primero Dios He sido una mujer humilde, pobre Pero con Dios en mi corazón Y por eso mismo que Dios me ha dado lo que me ha dado porque nunca lo he olvidado a Él Toda la vida he luchado sola Y a pesar de todo eso, los enemigos me han atacado duro Me han golpeado duro, pero ahí voy luchando, mire Tuve una pérdida de, como de tres mil Tres mil a cuatro mil quetzales de animales Que se entraron aquí, mire Se llevaron, yo tenía gallos finos de pelea ¿Cuánto vale un gallo fino de pelea? Se llevaron todos mis gallos finos, mis pollitos Que solo tres que tengo recomendado ya con el don Se llevaron todos mis animales y yo enferma Se entraron a robar mis ollas, se mataron a mi chuchita, mire Ay, ay, no, qué mire Me dolió mucho porque yo tiraba en el piso y yo miraba a la chuchita disparada Y yo le decía Chiquitilla, si tú tuvieras manos, me ayudarías a levantarme Le decía porque yo estaba tirada Porque yo tuve un Que ya no podía caminar Y yo me arrastraba en el piso Para mi fue algo duro, pero Dios me habló porque yo le dije a Dios Recójame Señor, ya no me hagas sufrir Yo vi la muerte parar ahí conmigo Y yo le dije a Dios que me diera fuerza Y Dios me dijo, levántate Tres palabras oí yo mi oído Y como pude en la sábana me estuve jalando, jalando Para poder subir en mi cama Tuve unas amigas que son vendedoras de diario y todo Ellas me gritaban Doña Cici, levántese, salgues a darse aire Levántese, no puedo, no aguanto Aunque sea gastrando Ellas me ayudaban Doña Cici, que tal vez me estaba oyendo Ella es una vendedora de diario Ella me apoyó, me iba a sacar y me dejaba sentar ahí Iba a buscar café o algo Me daban A veces venían personas de la calle, bolitos Traían hojitas para mis animales También ellos un día Me cosieron un poquito de agua caliente que yo decía De ellos de Petri también Es un gran testimonio Que triste todo lo que ha pasado Tal vez Doña Cici llora pues de emoción, verdad Pero quiera que no para todas las personas que tengan algún problema Y algo así Sigan el ejemplo Doña Cici Porque la verdad que es un testimonio de vida El que ella da día con día, verdad Y de mi corazón Porque eso tengo que sacarlo de mi corazón Por eso le tengo que hacer un culto a Dios Y darle agradecimiento Una acción de gracia a Dios Porque tengo que dar un testimonio muy grande Y las personas que me conocen saben como fui yo Yo ayudo hasta a los pobrecitos Mira, yo no, no Llegaban en mi venta y todo Me pedían un vaso de café Yo nunca les negué la comida Y tal vez por eso Dios me dio unas Unas bendiciones tan grandes Que no tengo como decirles Porque yo no hago de menos a nadie Hasta un perrito Yo miro un perrito ahí tirado, volteado Yo trato la manera de cuidarlo, cuidarlo No sé, yo no puedo ser tan mala Ni le tengo asco a las personas, los bolitos Una vez me dijo una señora Estaba un bolito ahí tirada en agonía Y me dijo, Doña Cici no se acerca ahí Y me dijo porque tiene una enfermedad Y eso se le va a contagiar Y el bolito pedía agua Y vengo yo y le dije A mi no se me va a pegar nada Le dije Fui al centro de salud Y le fui a enojarme con el centro de salud Le dije yo, mire, le dije Hay una persona que necesita ayuda Le dije, háganme el favor, vayan a verlo Ah no, es que a por eso ya no podemos hacer nada Acaso no somos seres humanos Pues entonces denme un suero y yo lo voy a darle Y me dieron un suero y le di un suero a él en la boca Era lo que estaba esperando y falleció el don delante de mí Y me dijo que todavía habló y me dijo que Dios te bendiga Me dijo y murió, mire Yo he visto muchas personas en agonía en eso del licor Sí Porque mi negocio era de noche y yo miraba cuando agonizaban Muriéndose de la bomba Qué tristeza, qué dolor que lleva Yo le decía, Dios mío recogerlos Pobrecitos como sufren, como se oye esa presencia Horrible en ellos, en las agonías Sí, sí A veces agua les voy a dejar Que tomen Por eso le digo, yo no he sido una persona tan ingrata Pero Diosito ya me dio lo que me tenía que dar Y los puso ustedes en mi camino A ustedes y al otro grupo Y el otro Es Dios el que los va a ayudar a ustedes Muchas gracias Muchas gracias Bueno, y el día de hoy también Aparte de todas las enseñanzas que nos daban ya Porque para cada uno es una enseñanza de fe La que ella nos da a nosotros Si alguien no ha visto los videos pueden verlos en videochapín Todo el procedimiento que ella tuvo, verdad Y es una enseñanza de vida para cada uno de nosotros, verdad Que aún estando bien, pues nos dejamos caer Y ella tuvo no sé cuánto tiempo con esa enfermedad Y siempre tuvo confianza en Dios Confianza en Dios de que Dios lo iba a sacar Y mire, las promesas de Dios son Se cumplieron, se cumplieron, verdad Y a pesar de todo lo que pasó Ahorita está disfrutando de una salud enorme Y tal vez el enemigo la quiso usted quitarle todo Pero le está devolviendo todo Sí, me quitó todo el enemigo Me quitó todo Porque el enemigo me quería ver arrastrada Y sí me vio arrastrada Me botó, me tiró ¿Qué me hizo? Que me sacó llagas en el cuerpo Ya no podía caminar Que ya iba a perder un pie En el centro de salud Me dijeron que Yo iba a perder el pie Y aún así regresé Llamé a una amiga Que es cristiana De San Juan Y le dije Doña Connie Le dije, hermana Connie ¿Qué tiene Doña Cecilia? No aguanto el pie Voy a perder el pie Porque me salía materia Así por, así llegó mi pie Me salía materia Miren Me dijo ella Espérese pues Voy a ir a traerla Me dijo Vaya Yo no tengo dinero No, me dijo Se vino ella Y me vino a traer Y me dijo Dejen los animalitos Ella compró maíz Una ropa de maíz Y todo Entonces estaba una muchacha Que vive la vida de ella Me fui, no dije nada Me llevaron Ellos para San Juan Y oraron por mí ¿Qué me sacaron ahí? Hormigas en el pie Nadie no Hormigas en el pie Cuando me Oraron por mí Pero eran bastante Eran un grupo así De hermanas Y el pastor Me agarraron Y me dijeron Del estomago Me lo dijeron Que eso Había una persona Que Que Dios Si me lo iba a quitar Pero con paciencia Y miren Y miren Quienes son las personas Fueron ustedes Porque si Salió ahí Con el pastor Y me dijeron Que me fuera De esta casa Porque aquí Tenía mucha envidia Y las personas Y las personas Me hablaban Pero solo de De mi pie De mi pie